MENOS DE TRES MESES Menos de tres meses le restan a la ampliación del abacateo legis del nuevo código penal. Durante este tiempo, muy pocos sectores han aportado para reformas al estamento jurídico que tanto debate trajo a la población. El Colegio de Abogados de Honduras cree oportuno que este nuevo instrumento entre en vigencia con las reformas en casos de corrupción. Que den un tiempo más o un plazo para que se siga la capacitación. Creo que la capacitación tiene que ser continua y permanente, ¿verdad? Y no debemos de sujetarla entonces a más tiempo y deberán de implementarse la normativa para que luego las reformas que sean necesarias se puedan proponer al Congreso Nacional de la República. Por el Colegio de Abogados creemos que hemos tenido el tiempo suficiente de capacitar, así lo hemos hecho. Pero como reitero, también institucionalmente se necesita que los jueces, los fiscales, los defensores públicos, que son los que llevan la mayor carga procesal, también estén empoderados, conocidos de la nueva normativa para una aplicación correcta. Durante este espacio, que se le dio a la ley, solo el COEP y el Colegio de Periodistas y otros sectores han ido a la sede legislativa para proponer reformas. No obstante, la sociedad civil ha pedido varios cambios a la normativa, pero todo indica que entrará en vigencia tal y como fue aprobada. Desde mayo del año pasado entró, se publicó, no ha entrado en vigencia. Se le ha pedido a todos los sectores que por favor vayan al Congreso. Tenemos problemas con este artículo, con este capítulo. Vayan ante la comisión, pues no quieren ir. Van a los medios de comunicación y no van al Congreso. Ya hoy estamos en febrero, ya va a pasar un año de haberse publicado y muchos sectores no quieren ir al Congreso. Fueron los periodistas, fue el COEP y otros sectores, pero hay otros sectores que lástimosamente no quieren ir. Simple y sencillamente llaman más a los aspectos mediáticos, publicitarios, pero no van al Congreso a decir por qué quieren esta reforma, en cuál capítulo o en cuál artículo. Como podemos ver, yo que ya hemos estudiado el código penal que va a entrar en vigencia este 9 de mayo, realmente cualquier tipo de reforma que se quiera hacer va a ser de índole político. No creo que sea una reforma de índole que ayude a la sociedad. Para los profesionales del derecho, el nuevo código penal debe entrar en vigencia sin más atrasos, porque nadie ha propuesto cambios sustanciales a la misma. Debe entrar en vigencia el nuevo código penal sin muchas reformas. Lo único que debe reformar es el gremio del periodismo, que es el que tiene derecho de que toquen para mejorar estos artículos que afectan al periodismo. Por supuesto, si nosotros como abogados independientes nos estuvo capacitando el colegio hace más de un año, en donde se han ejercido diferentes diplomados, me imagino, como le reitero, que simplemente ha sido más un tema político que realmente un tema jurídico. Con imágenes de Gerson López para HCH Noticias, Denis Andino. ¡Gracias!